En la pequeña ciudad alemana de Mulfingen, todo gira en torno a los ventiladores. Aquí tiene su central el líder mundial de ese tipo de productos, EBM Pabst. Tiene clientes en todo el globo, también en China. Por eso, desde hace un mes, se reúne varias veces por semana un grupo de emergencia para evaluar la situación en China y en su cadena de suministros. Hasta ahora no hubo dificultades serias. Las alternativas de suministros son pues vitales, pero prescindir de China es imposible. El problema allí es la saturación en los puertos que obliga a elegir el transporte aéreo. Tiene el desagradable efecto de que se disparan los costes. Hemos pasado de pagar un euro por kilo de mercancía a pagar entre 10 y 20 y es algo que tenemos que asumir. Más costes, más complicaciones logísticas. Los almacenes de EBM Pabst están llenos y lo estarán aún más. Además de China, el otro talón de Aquiles actual es Italia. De momento no hay suministradores afectados. Estamos en contacto con nuestros suministradores, traemos lo que ya produjeron y eso nos permite abastecer a nuestras fábricas en Alemania. La seguridad es una prioridad en Mulfingen. Los empleados deben acostumbrarse. Los camioneros procedentes de Italia reciben ropa protectora. El temor es grande y comprensible. La Federación de la Industria Electrónica ha intentado evaluar el impacto para el sector del coronavirus en China. El efecto sobre la cadena productiva podría oscilar actualmente entre 500.000 millones y 1.000 millones de euros. Desde hace un mes, las empresas lidian con el coronavirus y han comprobado lo frágil que son sus cadenas de suministro. A mediano y largo plazo, este tipo de emergencias son un estímulo para reflexionar sobre el margen de regionalización o reubicación de las cadenas de producción y la cadena de valor de la empresa. Aconsejamos mucha cautela y no sacar conclusiones precipitadas para no amenazar las ventajas y la eficiencia acumuladas en el pasado. El productor de ventiladores EVM Pabst y otras empresas saben ya que el coronavirus afectará a sus balances. Queda por ver en qué medida.